Conmigo ha sido súper bueno. Pepe Aguilar lanza advertencia a Cristian Nodal, así como lo escuchas. Y es que como recordarás hace tan solo unos días, el cantante de música regional mexicana, esposo de Ángel Aguilar, se volvió tendencia en las redes cuando, al dar una entrevista para Molusco TV, aseguró que su suegro era un pan de Dios, que se había portado súper bien y que quizás la gente tenía la idea de que se trataba de un monstruo porque medía casi dos metros. Bueno, pues ahora le tocó el turno a Pepe Aguilar de dar su versión de los hechos. Esto sucedió durante su más reciente viaje a Colombia, en donde, entre algunas otras cosas, agradeció las palabras de Cristian Nodal, pero también aprovechó para mandarle una dura advertencia. Entre risas, Pepe Aguilar destacó que Cristian todavía no lo conoce tanto, como para dar por seguro que así va a ser siempre, él dijo. Conoce todavía, no me conoce. Para después asegurar que en realidad es una buena persona, pero eso sí, que no se lo encuentran enojado. Por último dijo, no, pues uno, como ser humano, es como le lleguen. Y creo que Juan Gabriel tenía una canción que decía, Por la buena soy muy buena y por la mala soy muy malo. Y creo que todos somos así. Finalmente, cuando se le preguntó qué le parecía Nodal, él tan solo dijo que era un chico muy respetuoso, que era muy serio y que siempre lo había sido con ellos. Y si continuaba siendo de esta manera, pues él así lo seguiría tratando. Pepe aprovechó la oportunidad para calificar a Cristian Nodal como un buen muchacho que se ha sabido ganar el cariño de su familia. ¿Y tú qué opinas al respecto? Yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.